Y la red social Twitter habilitó su servicio de estadísticas para que los usuarios puedan revisar detalles de sus publicaciones y también información de sus seguidores. Para saber más detalles, nos acompaña nuestro bloque Tecnología en Directo, Cristian García. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás Paola? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Siempre se decía que una de las grandes ventajas de Facebook por sobre Twitter era que tenía el Facebook Analytics. Y ahora entiendo que tenemos Analytics en Twitter también. Sí, lo que se dio a conocer es que todo el mundo ahora puede acceder a revisar las estadísticas de la plataforma de Twitter. Y en realidad no es tan así, porque tú dices, ya, todo el mundo. Pero hay que dejar en claro que es solamente en idioma español, portugués, perdón, español, japonés e inglés. Entonces, tú dices, bueno, si tenemos nuestra cuenta asociada a este idioma, podemos revisarlo. Bueno, ¿y qué pasó? Nosotros nos metemos, por ejemplo, si podemos pinchar de pronto nuestra estadística a través de Twitter, podemos revisar que si nosotros revisamos lo principal, lo que a la gente más le importa, es, por ejemplo, ver cuántas personas ven el perfil de nosotros. Ya, pero entonces uno es una empresa y está interesado en ver cómo está llevando a su público. Claro, porque si tú tienes una cuenta en Twitter, yo quiero saber, ya, yo envié un tuit, publiqué un tuit. Ya. ¿Cuántas personas vieron ese tuit? El número de... El alcance y la penetración que puede tener el mensaje. Exacto. ¿Cuánto porcentaje y detalles, por ejemplo, si fueron más hombres o más mujeres, rasgos generales de las personas que vieron ese tuit? Para que yo, de alguna manera, en este caso, nosotros no somos unas personas que tengamos como comercio asociado o e-commerce. Claro, pero para un marketing, para marketing. Claro, sirve como estrategia de mercado, de negocio para este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? Nosotros nos metemos a revisar el detalle de... para saber si nosotros como usuario común y corriente... ¿Estamos rompiendo? Claro, boom, y aparece que nosotros tenemos cero actividad en los últimos 28 días. Entonces, acá en Chile. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué sucede esta situación? Yo tuiteé en la mañana y me retuitearon en la tarde, entonces... Exacto. Es porque acá en Chile aún no está activado el servicio de anuncios, como en otros países. Por ejemplo, España no tiene, por eso se dice que Twitter en español tiene activada esta plataforma. En español, pero no en chileno, entonces. Exacto. Y en Argentina tampoco funciona. Ya. De hecho, por ejemplo, tú acá... Mira, si nosotros vemos este gráfico, lo que sí está disponible es esto. Nosotros podemos, por ejemplo, ver el gráfico de los seguidores, los intereses. Por ejemplo, te doy una cuenta, en este caso, la de nosotros, de Arroba Sena en Chile. Perfecto. Y, por ejemplo, tú dices, le interesan las personas que son tus seguidores. Ahí dice que el 54% le interesa los negocios y las noticias. ¿Por qué? Según la historia de lo que escriben y lo que pinchan y lo que siguen. De acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a los algoritmos que tiene, en este caso, Twitter. Entonces sabemos que la gente que nos sigue, por ejemplo, un tercio, uno de cada tres lectores está interesado en política. Claro, 33%. Pero eso es como interés de seguidores globales. Los intereses de los destacados están más abajo. Por ejemplo, el 92% de los seguidores de Sena en Chile dice que le interesan noticias sobre música e informaciones en general. Y así se va desglosando. Acá también tú puedes ver la cantidad de tus seguidores en la ubicación. Por ejemplo, dice, en este cuadro se muestra que Chile tiene la mayor cantidad de seguidores, en este caso, de nuestra cuenta. Claro. Y acá dice, el 48% está en Santiago de Chile. El 3% en Concepción. 2% Viña, 2% Tobás, 2% del Paraíso. Bueno, y un sinfín más que... Y tenemos en Venezuela. Sí, en Venezuela. Ayer me llegaron saludos de Venezuela. Ayer me llegaron saludos de Venezuela. Por ejemplo, dice, otros. Eso se refiere a términos globales. Acá, en el fondo, se demuestra como un resumen del detalle de lo que son las estadísticas de tu cuenta en Twitter. O sea, Cristian, que en el fondo, Twitter Analytics, para usar la terminología que ya conocemos, está disponible en algunas partes para algunas personas. No, está disponible en todo el mundo. Pero el servicio no está 100% disponible en todo el mundo. Exacto. Y acá lo que tenemos disponible es esta generalidad. Exacto. Por ejemplo, acá los anuncios, como te decía, no están disponibles. Acá dice, establezca un país permanente. Si yo estuviera en otro país y dice, por favor, selecciones. Si nosotros podemos llevar el mouse y presionar donde dice, por favor, selecciones. Aquí, jefe. Exacto. Ahí se va a desglosar una lista de países. Y esos países que en este momento, que es Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Reino Unido y Sudáfrica, ellos sí pueden, en este caso, activar este... Son siete u ocho, ¿qué es? Ellos pueden activar este sistema de anuncios y con eso activado nosotros podemos ver todo el detalle. ¿Y hay algún cronograma de cuándo se va a liberar esta plataforma para Chile? Aún no se hacen los anuncios, pero ya desde julio se hicieron los primeros anuncios para decir que esto iba a estar disponible. Ya está disponible en estos países. Pero Chile, vamos a tener que esperar para ver qué sucede con este servicio. Y obviamente la estaríamos informando acá... Conclusión, Eduardo Castillo tiene tiempo para todavía clonarse. Absolutamente, claro. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.